y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior de míster xcv shop y les vengo presentando este radio son este es un galaxy 98 bhp este radio lo preparamos para nuestro amigo 1028 el guanajuato y este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver para iniciar tenemos las perillas con punta de brillante pero en esta vez en esta ocasión no son de un solo color en esta ocasión tenemos aquí verde blanco y rojo una combinación de tres colores de igual manera en la parte de la carátula podemos observar verde blanco y rojo los colores de la bandera de méxico la iluminación atrás de cada perilla es diferente según el frente del radio personalizado en la parte del mirror podemos encontrar la iluminación verde en los botones también en la parte central que es color blanco detrás de cada botón tenemos iluminación blanca ahí la podemos observar y al final acá por donde está el área del frecuencímetro tenemos la iluminación roja junto con la iluminación de las perillas rojas también el frecuencímetro está a dos colores color blanco en la parte central donde está el color blanco y al último el rojo en la parte de abajo podemos encontrar un ventilador para ayudar a disipar mejor el calor de igual manera ahí tenemos el enfriador completamente pintado en un tono silver lo podemos ver el brillo que tiene de igual manera las tapaderas cromadas su base de uso rudo cromada sus perillas para sujetar el radio color rojas el ventilador rojo este radio no cuenta con una caja de llamadores simplemente es el radio personalizado para nuestro compa el guanajuato con la bandera de méxico en la parte frontal a este modelo que le hemos puesto el modelo viva méxico si tú tienes un galaxy 98 un galaxy 99 o similares podemos hacer un trabajo de personalización parecido a este de igual manera podemos trabajar con colores de otras banderas todo esto para llevar la personalización de los radios a otro nivel porque traer un radio igual a todos los demás si puedes tener el tuyo personalizado y exclusivo hasta con tu 10 28 en el frente y todo esto con la más alta calidad si te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister xcb shop y nos veremos muy pronto